He ido para verte después de ocho horas de viaje Tal vez sea esta nuestra última vez Abrazados por la culpa y como nunca abrazados Preguntas por qué hay bruma en cada amanecer Y el porqué de esta locura que es amor pero es tortura Sin duda no tiene cura Ojalá que esto alguien lo pare Que se acabe y por fin se pare Pero hay algo imposible de romper entre los dos En el río del olvido intentamos alejarnos Pero allí hacía frío y aún sentíamos el daño Como yo seguía alerta y tú soñabas despierta Al cabo de los años volvimos a encontrarnos Y yo cierro las puertas mientras tú abres las piernas Con las velas encendidas a escondidas me decías Tú y yo Tú y yo Tú y yo Y el amor de los dos Desnudos Frente al espejo Prometo Que esta vez que esta vez me alejo Pero hay algo imposible de romper Entre tú y yo Entre tú y yo Tú y yo Y el amor de los dos Tú y yo Y el amor de los dos 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 Y el amor de los dos